Bueno señores, me han dicho que me quedan pocos minutos, pero quería también hablarles respecto a este proyecto de ley que ya ha aprobado la Cámara de Diputados, que es el que tiene que ver con la licencia de paternidad. Muchas personas han hablado y cuando en principio se planteó que eran 15 días, ahora ya se llegó a un acuerdo que sean 10 días porque habían dos proyectos de ley, uno que en principio contemplaba 7 días y otro que planteó el diputado José Horacio que pedía unos 15 días para la licencia de paternidad. Pues en la comisión se decidió fusionar los dos proyectos y ya se establece que de manera inicial en la Cámara de Diputados se ha aprobado esta propuesta de que se le dé una licencia de paternidad por 10 días. Hay quienes no han asumido la paternidad responsable o quienes no se han involucrado o no han tenido la oportunidad de que sus padres o algún hermano o un pariente cercano haya estado involucrado en el proceso de que su hijo haya nacido, pues entienden que probablemente no sea necesario, pero los 3 días que es lo que usualmente se da no es suficiente. No es suficiente porque normalmente en esos 3 días lo que hace el padre es, bueno ya nació el bebé, tengo que ir a sacarle el acta de nacimiento, tengo que hacer los procedimientos administrativos, que la madre salga del centro de salud y acompañarlas. Pero todos los que han tenido hijos saben que las primeras semanas son traumáticas para todo el que está en la casa. No duerme la mamá, no duerme el papá, no duerme quien cuida la casa porque el bebé tiene un horario distinto y hemos tenido y hemos visto. No solo para el aspecto relacionado a que ese padre tenga mayor conexión con el hijo y pueda efectivamente tener el trabajo que corresponde a su paternidad, sino también en el ámbito de producción laboral, porque hemos tenido unos padres que van a trabajar, se amanecieron trasnoche y llegan al otro día y están durmiendo en la oficina y los compañeros dicen no lo molete mucho que está recién parido y todo el mundo ha escuchado eso. Entonces yo creo que esta propuesta de ley es algo digno de valorar y que efectivamente sea puesta y convertido en ley y promulgado por el Poder Ejecutivo y discutido porque es necesario. Es necesario porque esa primera conexión papá e hijos es importante, pero también de esa responsabilidad, de esa paternidad responsable que tiene que ser desde el primer día, desde el embarazo y una vez nazca el bebé, pues entonces involucrarse en todo lo que conlleva. Porque para la mujer es desgastante, las madres siempre dicen, la mamá es todopoderosa y lo puede mucho, pero también se cansa. Si es una mujer con cesárea, ya usted se puede imaginar. Si es parto natural, igual también tiene sus implicaciones. Entonces yo creo que ha sido una buena apuesta. Ojalá se pueda seguir promoviendo y que pueda ser aprobado. Ya el Estado de manera, a través del Estado ya otorga unos días más a los padres que en el sector privado también se institucionalice, me parece perfecto. Así que vamos a esperar cómo sigue evolucionando, pero de momento pues enhorabuena de que en la Cámara de Diputados se haya dado el visto bueno y se haya aprobado en segunda lectura este proyecto de licencia de paternidad por unos 10 días. Con esta información despedimos lo que es la cosa como es por el día de hoy, esperando entonces vernos en una próxima entrega cuando sean las 11 de la mañana por aquí por Teleradio América. La Cámara de Diputados